Sigo en la búsqueda de ti Ay, porque estar sin ti me hace daño Piensa en el último día que te vi Y me torturo mientras pasan los años Sueño despierto contigo Acompañando mi vida Contra el otro pie al suavisito Extraviado a la deriva Yo te sigo esperando Regresas a mí Acompañando mi vida Ahí pasan los días, yo te sigo esperando Solo dime hasta cuándo tú regresas a mí Dicen que con el tiempo todo se va superando Pero voy pensando cada vez más en ti Sigo en la búsqueda de ti Ay, porque estar sin ti me hace daño Piensa en el último día que te vi Y me torturo mientras pasan los años Sueño despierto contigo Acompañando mi vida Contra el otro pie al suavisito Extraviado a la deriva Contra el otro pie al suavisito Contra el otro pie al suavisito Contra el otro pie al suavisito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.